Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Como fue hasta el verano, bebé Suplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fue hasta el verano, bebé Suplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama